Hola querida tribu, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Paloms y hoy me siento muy contenta de estar juntos en un video más. Para el día de hoy te traigo información sobre las emociones y cómo acompañar y guiar a nuestros hijos e hijas cuando lloran mucho, cuando se angustian, cuando se sienten tristes. Cómo evitar el no llores porque esto, lejos de ayudarlos y hacerlos sentir mejor, los hará sentirse mucho peor y estoy segura que esto lo irán arrastrando el resto de su vida. Así que hoy te comparto la mejor manera de expresar la tristeza. Esto y más, a continuación. Primero que nada, es importante que sepas que las emociones existen para algo y es para sacar o identificar lo que estamos sintiendo dentro de nuestros cuerpos. El evitar o el anular alguna de las emociones, puede ser el enojo, la tristeza, la felicidad, el miedo, hará que, lejos de sentirnos mejor en el momento, realmente impactará en nuestro cuerpo el día de mañana. Cuando en el pasado nos decían las abuelitas o los papás, no llores, no, 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 espérate, no llores, o no llores, o está bien, explícame qué pasó, pero no llores. Entonces, esto, lejos de, ¿no?, de hacer que la persona se sienta mejor, como ya lo dije, hace que la emoción se quede atorada en nuestro cuerpo y que posteriormente sea traducida de diferente manera. Cuando una emoción incómoda está en el cuerpo, tarde o temprano la vamos a sacar. Pero, ¿qué crees que sea mejor? Sacarla de manera funcional, ¿no?, acompañándolos, estando de la mano de nuestros hijos e hijas, o que el cuerpo vea de cuál es la mejor manera en la que puede sacar la emoción y que termine repercutiendo en nuestra salud física o emocional. Me queda claro que acompañarlos, ¿no? Hoy en día podemos hablar de estos temas con más frecuencia de lo que se hacía en el pasado. Me queda claro que es otro momento de vida el que les está tocando a nuestros hijos del que nos tocó a nosotros. Pero no porque esto esté cambiando quiere decir que, como a mí me enseñaron, con golpes, que no tenía que llorar, que me callara, yo tengo que hacerlo de la misma manera con mis hijos. Al ser un momento de vida diferente quiere decir que nos podemos preparar y capacitar para acompañarlos y ayudarlos en este camino de crecer, de la vida, de lo que les toca. Cuando una emoción no se verbaliza, se expresa, se saca, termina repercutiendo en forma de dolor en el cuerpo, estrés, ansiedad generalizada, depresión, miedos, dolores en el cuerpo que no tienen una causa específica. Así que, ante esto, yo creo que lo mejor es poderlo expresar. Lo que yo te aconsejo el día de hoy para acompañar a tus hijos e hijas en cómo sacar la tristeza, lejos de él, no llores, lo que te aconsejo que le preguntes o que le digas es, punto número uno y lo más importante, cómo te sientes. A lo mejor es muy obvio o muy evidente para nosotros los adultos, ¿no? decir, bueno, pues está triste, pero no necesariamente nuestros hijos se van a sentir tristes. Hay veces que las emociones se sienten muy revueltas y cuesta trabajo verbalizar y expresar cuál es la emoción específica que estoy sintiendo. Así que, no pongas palabras en ellos, mejor espérate a que te expresen, que te digan cómo se están sintiendo o qué están sintiendo. El segundo punto es preguntarles si quieren hablar o si prefieren hacer un dibujo o escribir el cómo se están sintiendo. ¿Te gustaría hacer un dibujo? ¿Qué quieres que hagamos? ¿O qué quieres dibujar? Eso ayuda muchas veces a expresar y a sacar lo que están sintiendo. Otra manera importante de cómo sacar esa tristeza es explicarles que se vale estar triste. A ver, mi vida, se vale sentirte mal, se vale sentirte triste. Y esto, cuando les decimos que se vale, no saben cómo ayuda y cómo calma el cuerpo, ¿no? De estar tensos, tristes, enojados. El que les digamos se vale estar triste o se vale sentirte mal, en ese momento hasta como para el cuerpo es un, ¿no? Como soltar y decir ¡Ah! Se vale. Ok, qué alivio, qué descanso. Otra cosa que les podemos decir es entiendo que sea difícil no sentirte bien. ¿No? Como que muchas veces se sienten juzgados cuando estamos en una fiesta infantil, cuando estamos en un lugar donde hay mucha gente y se están sintiendo tristes, mal, rebasados, ¿no? El que tú te acerques y le digas se vale sentirse mal, a veces es difícil sentirse bien, se van a sentir entendidos que está siendo empática o empático con él o ella. Entonces, esto ayuda mucho que sus oídos lo escuchen. Y finalmente, el último tip o recomendación que te traigo el día de hoy es que les puedas decir si quieres hablar aquí estoy para ti. A veces en el momento en el que está ocurriendo la situación no quieren hablar, se aíslan, se esconden abajo de la mesa, se van a su cuarto, pero que no por cómo reaccionan nosotros reaccionemos con ellos. ya sea que vayas a donde está y te acerques, te bajes a su altura y le digas cuando quieras hablar estoy aquí para ti para escucharte y ¿no? que me digas cómo te sientes y que te puedas ir, no condicionarlos. Si no me dices ahorita cómo te sientes, después ya no te voy a escuchar. Eso es todo lo contrario de cómo tendríamos que actuar o reaccionar. Más bien acercarnos y decirles cuando quieras hablar que sepas que estoy para escucharte y eso imagínense que nuestros hijos escuchen eso de nosotros que somos sus padres bueno qué gran contención. Estoy segura que en ese momento ellos se sentirán a salvo en un espacio seguro y con las personas que más aman que somos nosotros sus padres. Y bueno ahora sí me despido. Recuerda suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho y cualquier duda pregunta que tengas al respecto me puedes escribir porque yo aquí estoy para ti porque juntos somos una tribu. Bye. Bye.